Señoras y señores, llegó la hora de echarnos un, 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 pinche hueva Que suene, que suene, que suene Vámonos a bailar Que suene, que suene Venga pa' Chivito, venga pa' Chivito, corté Todos los elegidos César Juárez Esa noche, que suene Del Ecuador, la va a cagar Vaya como dice, venga pa'l urbano, 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 venga pa'l urbano Todas las noches cantaré Del Ecuador, el Ecuador Un número más Viene mi broski Oye, que sabor Saluda a tu No te asustes lo vas a dar Toda la doble R, 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 R Anunciando su llegada Peluso S, Dani Rapero Pago Freddy Chobi Wister Paradito Es y lo La quita La bici Leti Toda la maldita Doble R, 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 R Ya viene mi broski Un número más Todas las chicas Va, 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 va Mariatigas La Tici La Meli La Jessy Y Morelita Bailando Chaleando Y cotorreando Ay, güey Ya llegó DJ Cabrera Ay, güey Dímelo, chivo Oye, que sabor Oye, que sabor Venga pa'l urbano Venga pa'l chivo Venga pa'l niño Bailando Chaleo Y cotorreando Ay, güey Ya llegaron mis compadres Los Cabreras Deja limpiarlos Con mi huevo, güey A ver si no hay que la tira Y pierdo En las noches Me cantaré Del Ecuador Del Ecuador Del Ecuador Ajá Juanito TV Báilale Gózale Gózale Báilale Marcos En vivo Y tira Que bailan Chaleo Y cotorreando Ay, güey Oye, de la que pa'l Y no que no, chinchin Juanito TV Ecuador 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 País Ecuador 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 País Ecuador Ay, güey Ecuador Ecuador País Ecuador Ecuador Bueno, pues, señores Vamos a hacer un número más Y nos retiramos